Muy bien, y esta semana cientos de personas han denunciado de haber sido estafadas con entradas falsificadas al concierto del reguetonero de moda, Bad Bunny. Así que en el siguiente informe vamos a conocer cuáles han sido las modalidades de estafa con las que ya cayeron varios, cientos, miles tal vez de consumidores en los últimos eventos organizados en el Estadio Nacional. Breve, vamos a enterarnos los detalles de una investigación que Indecopy ya ha iniciado contra la empresa Teleticket y que podría acabar con una infracción de más de 2 millones de soles. Karina Loaiza con los detalles. Buenas noches, Lima. De esta manera, cientos de personas se enteraron de que fueron engañadas. en los últimos conciertos organizados en este gran recinto deportivo. El estafador, de manera repetitiva, obviamente, induciendo con el engaño, induciendo los errores, y trabajando sobre la psicología, en este caso del fanático, de la persona que quiere asistir, dice, ahí está, está tu nombre. Creo que se está incrementando todo esto, las estafas, con todos los concertos que ha habido en el país todo este año, y creo que Teletique debería tomar medidas al asunto, ¿no? Así, a puertas de ver a su artista favorito, es como se acabó con las ilusiones de cientos de niños, jóvenes y adultos, que gastaron grandes cantidades de dinero para tener cerca a estos cantantes que por meses anhelaban escuchar. Antiguamente, este tipo de fraudes se producían a raíz de que, en estos eventos masivos, como conciertos multitudinarios, como partidos de fútbol de nuestra selección peruana, que concitaban una gran demanda, es que se podía, se filtraba una falsificación en físico. La entrada en físico, ¿no?, era falsificada. Si usted ve que, en situ, tenía gente, cientos de personas que habían recibido entradas por canje, personas que tenían el problema de que por AOE no se leía. La tecnología habría ayudado que en los conciertos de Coldplay, Daddy Yankee y Bad Bunny, hay una enorme lista de personas estafadas. Según la policía, una nunca antes vista. Lo siento, mil disculpas. Jugué con sus sentimientos, jugué con sus ilusiones de ver a Daddy Yankee, a Bad Bunny, a Coldplay o algo, o un concierto. En total, las entradas falsas que he vendido son menos de mil entradas. Primero yo publiqué que estaba en busca de entradas en un grupo de Facebook de la Universidad de la Católica, porque yo soy egresada de ahí. Entonces, una chica me habla por Facebook Chat para decirme que ella tenía dos entradas en zona playa. Me dijo que, o sea, todo era 100% seguro, que me iba a dar todas las garantías, que si quería, nos podíamos conocer en persona y todo eso. Entonces, como me dio esa confianza, dije que ya. Pero la chica no está viendo esas entradas, sino un amigo de ella. Entonces, me da el número de este amigo y yo le hablo a él por WhatsApp. El día 22 de octubre, esta joven, al igual que muchos, compró dos entradas para el concierto de este reguetonero puertorriqueño. Cada uno de los pases le costó 850 soles. Ella asegura que pagó esa cantidad, porque tenía la ilusión de estar muy cerca a uno de sus cantantes favoritos. Días antes del concierto, Teleticket comunicó que nominaría en su página cada una de las entradas. Algo que, según la policía, sí ayudó, a diferencia del evento de Daddy Yankee, a que haya menos personas engañadas. El revendedor, que estuvo en contacto con esta mujer, le dijo que tenía problemas con la página de la compañía encargada del evento. En ese momento, empezaron las sospechas. Entonces, estábamos en ese, ¿no? Que iba a ir hasta Teleticket, a arreglar el problema, supuestamente me mandaba fotos que estaban en Teleticket. Y un día antes del concierto, a las 5.40, el sábado, manda, supuestamente, ya los PDFs nominados. El mío y también de la otra persona que había comprado conmigo. Esta joven nos contó que ese sujeto nunca perdió comunicación con ella. Y eso fue lo que la hizo confiar en él. Y bueno, al llegar el día del concierto, el domingo, hicimos la cola desde temprano. Y una vez que llegamos ya para pasar el QR, nos dijeron que el QR no estaba en mi nombre, estaba en el nombre de otra persona. Entonces, ya no nos dejaron entrar a ninguno de los dos, ¿no? Lo llamé, me dijo que él ya estaba en camino, que nos podíamos encontrar. Pero al final, nunca llegó. Y ya en ese momento, como no había una solución, me dijo, la única solución que había es que te voy el dinero. Y ahí recién él me confesó que él le había comprado esas entradas a otra persona y que esa persona ya estaba en el concierto. Hasta el día de hoy, esta víctima de estafa tiene comunicación con su revendedor. Ella lo denunció, sin embargo, aún guarda la esperanza de recuperar su dinero. Y por eso prefirió no mencionar su nombre, pues tiene la sospecha de que él podría formar parte del grupo de promotores que fue engañado por los cabecillas de una organización criminal que se dedicó en los últimos conciertos a falsificar entradas. Creo que se está incrementando todas las estafas con todos los conciertos que ha habido en el país todo este año. Y creo que Teletique debería tomar medidas al asunto, ¿no? Porque si se sigue dando en cada concierto y no hay ningún cambio, o sea, hay algo que tienen que hacer para que ya no se favorezca más a estos estafadores, ¿no? Porque va a seguir pasando hasta que Teletique no haga lo con su servicio. A esta nueva modalidad de estafa, la policía la ha denominado el QR fantasma. Estos códigos QR, si la persona, cuando le entregaron este informato, hubiese utilizado esta aplicación que tiene todos los celulares tienen y hubiese leído, se hubiese dado cuenta que no le correspondía, ¿no? O que era otra dirección. Claro que ya había depositado, porque eso es lo que hace el estafador, de exigirle, ¿no? Ya te envié y ya está tu nombre. Estos son los rostros visibles de la organización criminal que se llenó de dinero ilícito en los últimos conciertos. Para los detectives de la División de Estafas de la Policía Nacional, Pamela Cabanillas y Franco Patiño son los responsables de miles de estafas. Y hoy, ambos están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. A todas las personas que vendí las entradas son revendedores. Cada entrada yo se la dejaba entre 100 hasta 900 soles. Platino. Platino, todos eran platino. Sí, eran platino. Yo te vendía una entrada platino, te la podía vender en 250 a 300 soles. ¿Me entiendes así? Sí, yo ya no tengo la culpa, te lo están vendiendo más. Esta jovencita de solo 19 años fugó con más de 2 millones de soles en su poder. Cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez captaron su huida. Ahora, ella tiene una orden de captura internacional, mientras que Patiño se habría escondido en Colombia. No voy a decir fecha exactamente, pero de lo que me voy a entregar a las autoridades europeas sí lo voy a hacer. De estas dos líneas, de estos dos responsables, que son las cabezas visibles de los que amasaron la mayor cantidad de dinero durante la estafa del concierto de Edad y Yankee, está también Franco Patiño Guerrero, quien dentro de lo que hemos podido auditar en cuanto a cantidad de dinero es el que más ha recabado, que inclusive Pamela Cabanillas. Vale recordar que los problemas que Teleticket ha tenido en las últimas semanas no son recientes. Según Indecopi, esta compañía peruana ya ha pagado diversas sanciones por otros incumplimientos en sus servicios. Pero en los últimos cuatro años, con resoluciones firmes en sea administrativa, esta empresa se le ha impuesto 47 sanciones y 84.5 biten multas, por diferentes temas, no necesariamente el tema de las entradas. Con esto quiero, claro que Indecopi está, está permanentemente monitoreando todo el accionar de la venta de entradas, no de esta etiquetera, sino de otras más. En el último concierto, policías vieron a un solo revendedor con más de 100 entradas originales. En apariencia habría un control por parte de Teleticket, en apariencia, se da cuenta. De esa información también, no las tiene que mirar Teleticket. En apariencia, pues todo eso es correcto. ¿Pero ustedes no tendrían que fiscalizar eso? Nosotros tendríamos que fiscalizar el aforo, básicamente. ¿El aforo? El aforo. ¿Y la cantidad de la venta de entradas? La cantidad de la venta de entradas a una sola persona no es contraria a ninguna norma. Más que lo que se perdió, claro, es un monto. Es la ilusión de entrar. Eso es la ilusión de entrar, nada más. Exhortar a las tiqueteras a implementar sus medidas de seguridad. Y es lo que Indecopy va a exigir drásticamente. Porque todo esto se produce en el marco de la reventa. Principalmente en el marco de la reventa. Porque abre toda posibilidad de que todas estas modalidades, la tecnología, reitero, también la utilizan estos señores y los van a inducir error. Lo siento. Mil disculpas. Jugué con sus sentimientos, jugué con sus ilusiones de ver a Daddy Yankee, a Bad Bunny, a Coldplay o algo, o un concierto. En total, las entradas falsas que he vendido son menos de mil entradas. Desde el día martes intentamos comunicarnos con Teleticket. Y le pedimos su versión acerca de todos los problemas que han habido con las entradas. Pero ellos prefirieron no hablar. En la semana la empresa solo se pronunció con este comunicado, en el que dijo que el proceso de nominación había sido efectivo. Y además que en los próximos días comunicarían cómo van a devolverle su dinero a las personas que no lograron ingresar, aún teniendo su entrada original. Ya lo escuchó. Si no quieres ser una víctima más, evite comprar entradas a revendedores. ¡Gracias! ¡Gracias!